El caso de Cynthia Anderson es polémico por una razón, asesinato o fugitivo, así que prepárate, te cuento. El caso de Cynthia Anderson desapareció así de una. Una mañana del 4 de agosto de 1981 en Ohio se fue a trabajar como cualquier otro día, inclusive hay quienes dicen que la vieron entrar. Pero cuando sus jefes llegaron ella ya no estaba ahí, faltaba su bolso y sus llaves de su automóvil, el cual seguía estacionado. En el escritorio donde se encontraba había una novela, estaba en la última página y esta se trataba de una chica siendo secuestrada. Desde ahí no se ha sabido de ella, no se sabe si le hicieron algo o se fue por su propio pie. La ley nunca ha revelado qué pasó pero no creo que sepan.